Cinco mitos de la reforma al poder judicial, que el voto popular no evitará la corrupción. El voto es el primer paso para combatirla, pero además crearemos el Tribunal de Disciplina Judicial para que supervise y sancione la actuación de los juzgadores, porque actualmente es el Consejo de la Judicatura el que supuestamente se encarga de esto. Pero adivinen quién es la presidenta del Consejo, la misma presidenta del Poder Judicial, la ministra Norma Piña, es decir, son juez y parte, que se preocuparán más por la popularidad que por la justicia. Actualmente muchos juzgadores representan intereses de grupos de poder y han emitido sentencias en contra de los intereses del país, así que mejor le damos el poder al pueblo y que se deban a la gente y no a delincuentes de cuello blanco. Que estamos atentando contra la carrera judicial. En realidad, solo el 11% de los jueces han llegado al cargo por examen de oposición. El 89% restante llegó por designación directa. Nuestra propuesta sí busca fortalecer la carrera judicial, asegurando que todos los jueces y magistrados tengan experiencia probada, con honestidad y no solo buenas influencias. Que los juzgadores serán puestos a modo. Al contrario, deberán pasar filtros y requisitos y después tendrán derecho a radio y televisión de forma igualitaria. El INE será quien organice la elección y los partidos políticos no van a poder intervenir. Que afectaremos a los trabajadores. Los derechos laborales de la clase trabajadora del Poder Judicial están a salvo en el artículo décimo transitorio, que incluso garantizará el presupuesto para el pago de todas las prestaciones de trabajo. Lo que sí está en riesgo son los privilegios de la cúpula dorada. Por eso están tan enojados.